Hola, mi nombre es Guilom Rolando, soy vicepresidente de CIDI para productos sensibles, es decir, leche, productos lácteos líquidos, jugos, néctares, refrescos y tés. Así que estoy a cargo de todas las tecnologías asociadas a estas categorías de productos. En otras palabras, las tecnologías asépticas, que es uno de los intereses de mercado más dinámicos, el cual ofrece mucha seguridad y flexibilidad a nuestros clientes. La principal solución aséptica que ofrece CIDI es CIDI el Asceptic Combi Prez. Este se basa en una tecnología inventada por CIDI, que incluye la descontaminación de las preformas, por lo que descontaminamos las preformas en lugar de descontaminar la botella, como era el caso hace algunos años. Esta tecnología que brinda mucha seguridad ha sido aprobada por la ADF en los últimos años. Aporta muchos beneficios en términos de facilidad de operación y costo operativo, ya que reduce gran parte del consumo de energía. Permite una máxima reducción de peso en base de plásticos y proporciona una gran flexibilidad a nuestros clientes porque pueden operar fácilmente diferentes tipos de productos y botellas en la misma línea. Sí, hemos visto en los últimos años y ahora muy activa, especialmente en la industria láctea, muy activa en las aplicaciones asépticas con PET. Hay mucho interés considerando que conocen los beneficios del PET en términos de flexibilidad de diseño, posibilidad de personalizar el diseño de la botella y fabricar envases premium y productos premium para los consumidores. Vemos una gran cantidad de personalizaciones posibles para diferentes marcas y perfiles de consumidores. Y por lo tanto, muchos de los productores de lácteos se están moviendo ahora hacia el PET para llevar al mercado nuevos productos a sus consumidores y también para conseguir los beneficios de la facilidad para operar. Como lo mencioné antes, con mucha flexibilidad en sus líneas que eran más complejas con el empaque tradicional que usaban antes.